Saludos a todos, bienvenidos a un videito más de Saint Seiya Soldier's Souls, los caballeros del Zodíaco, el más desoldado, y como pueden ver pues ya me tuve que aventar otra partida más contra Sorrento para sacar la S, clasificación S, y tener todo aquí desbloqueado, la saga de Asgard se encuentra al 87%, todo en doradito, todo en completadito, todo al 100, ya me hice la última pelea que me faltaba con Hyoga, y solamente nos falta este episodio contra Hilda de Polaris, chun chun chun, en la estatua de Odín, los desafíos, alcanza al menos rango S, a lo mejor en 2, 3, 4 intentos, remata con una BB, posible, no posible, quien sabe si lo logremos, y ejecuta un despertar del séptimo sentido, el único que probablemente logremos en esta ocasión será despertar del séptimo sentido, espero lograrlo al menos el remate también, porque estoy casi casi super seguro que será Hilda contra la armadura de Odín, y pues a ver la armadura de Odín a estar chidita, entonces bueno vamos, no perdamos más tiempo y entremos directamente a esa super batalla combate contra Hilda, esto es... sorprendente... ahora le puedo volar aquí... ahora le puedo volar aquí... ah, por cierto, he mejorado mi técnica de los combos, volando justamente después del segundo combo, pero este... necesito la barrita está llena, ¿no? entonces mi nueva estrategia en combo es, me acepto con X, golpeo, 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 cuando sale volando, vuelvo a acercarme volando, y bueno, me ativoqué de botón, pero la idea es... una de las que me rotas que el hombre es que se va a caer, uh, es que no se va a caer, ¿no? lucha la corazón es muy bien... ahora se va a caer, oye, oye, ¿por qué te pones, que no se va a caer, ahora se ve a caer, oye, mi nueva estrategia, cuyo, por cierto, ni al menos, me pones, que no se va a caer, ¿no? ¿Cuándo es hora que Shiryu se convierta en Super Shiryu Jin? Y ahí está. Y ahora se ha. ¡Oh, no, no! ¡Fuéntame, Cosa! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No! Ok, ya no sacamos el ADD, pero al menos sacamos uno de nosotros. Y pues logramos ver el ataque de Healer. ¡Esto bochilito acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Está más ruda que si yo no como es posible esto! ¡No, no, no! ¡Pégale, pégale! ¡No, no, 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 no! ¡No me ganas, no me ganas! ¡Me ganó! ¿Cómo es eso? Healer está más ruda que un caballero dorado. ¿Me lo puedo creer? Sí, ya, levántate, pero levántate, ya. ¡Sí, ya! ¿Qué haces? ¡Aquíramelo! ¡No te rindas, hijita! ¡Levanta! ¡Máximo! ¡Mótonazo! ¡Infinito! Ok, ok, ok. La verdad es que le estaba dando chance porque quería... ¡Ya saben! No, es que no quería verme, pues, así como hoy. Yo ya acabé inalácido con tres lindas porque es una chita y luego en Gaia nací, y yo, miren, ya llegó el combo de 20. ¡Ah, sí, entonces, pues el chiste es tener la barrita hasta llena de... También sirve que hacerle así, ¿no? ¡Uy! ¡Oh, pero si eso tenías que mandarle a volar! ¡Ah, no, 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 no! ¡Sí, están dos retos, miren! ¡Ah, ahí cae de cara! ¿Qué? Me parece que el Cosmo era un poco más arriba. ¡Esto es mi realidad! ¡Esto es mi realidad! ¡Esto es mi realidad! ¡Esto es mi gran ayuda! la pena morir vale la pena morir ¡Tín, tín, tín, tín! ¡No, no, 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 no! ¿N... ¿Por qué? ¿Por qué!? ¿Por qué? ¡ McCoy! ¡Te jago, Tín! ペgyikkasas, ¡né! 北極界を望む開国アスガルドは 太古の昔より 海のサンクチュアリの勢力下にある いわば 賈迫轟も同様 ¡No! ¡Ordín! ¿Qué? ¿Ordín Sapphira? ¡Valmunga! ¡Ordín sting! ¿Qué se puede arru cela? ¡¿Ayuda?! ¡C�� que estaba contigo! ¡Fuera de Anta звorderse! ¡Annierto de Arturo de Anta! ¡Ordín a Trif why..? ¡ marketigenero! La pregunta es, ¿esos trajes de dioses guerreros que son como Spandex De cuerpo completo, han de apestar mucho después, ¿no? Porque cubren todo, todo, todo el cuerpo Y esta armadura de Odin, pues parece un refrito de la armadura del caballero de Finshalper O sea, aún así, este se veía bastante chidito Vamos a ver los ataques Ok, ok, no lo logramos bien, pero ya hay que hacer El primero es corte de espada y el otro es un de tiro de pedazo, ¿no? Uy, ya me pegó esa cosa abajo, ¿no? Y aparte de un montón, o sea, es un ataque larguísimo Y dije, bueno, ya me pega ahí y todo, pero bueno, sale ahí, ah, se pega Y luego sales, explotas y en lo que caes No, que sea No, que sea, no, que sea, no, que sea, no, que sea No, que sea, no, que sea Más, vamos bien, muy rápido Está muy tranquila, no, entre la última ataca cargador de cosmo cargador de cosmo cargador de cosmo No, 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 no quiero morir. Prometo que después entonces vemos todo a esta bebé. Pero no quiero morir, no quiero morir. No, esperen. Después lo vemos. Bueno, yo prometí nada, no prometo nada nunca, así que... ¡Oh, oh, oh! ¡No puedo decir que estos tiempos de la vida de este PERFONIDO! ¡Ordien! ¡Ordien yo! ¡Pero creerlo! ¡Athenae o救anme los dijeros! ¡Duuuuu! ¡Duuuuu! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hildad! ¡Hildad! ¡Ore ha... ¡Hildad! ¡Sahori-san-no! ¡Athena-no-cosmo-ga-keis-se-lo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! ¡Hildad! ¡Codate-kne-Hildad! ¡Ore ha, Athena-no! No podemos salvar este mundo. Y... ¿Por qué? ¡Odín! ¿Puedes para mi esperanza? ¿Puedes estar a suerte? ¿Puedes perder este mundo? ¡Odín, tu lindas mi poder. ¿Puedes al mis el novio de Hilda? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!